20 de abril 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 21 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 de abril 22 de abril 22 de abril 23 de abril Me han cambiado, me han cambiado Bueno, pues ya me despido Si te mola me contestas Espero que mis palabras Desordenen tu conciencia Pues nada chica, lo dicho Hasta pronto si nos vemos Yo sigo con mis canciones Y tú sigues con tus sueños ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña de Turco? Las risas que nos hacíamos entre estos juntos Hoy no queda casi nadie de los grandes Y los que han cambiado Y tú sigues con tus sueños Y tú sigues con tus sueños